estoy contenta de invitarlos el próximo lunes a las 8 de la noche vamos a empezar con el programa viva las tardes el dúo yada y a continuación tenemos otra programación de sorpresa para ustedes con una bella preciosa joven salmista génesis soar no se lo pierda ahí nos vemos mucho mucho que conocer y disfrutar así es disfrutar nos vemos y